Canciller por decisión de Bolivia de no contrademandar por Silala, esto demuestra la fortaleza de la posición chilena. Esto barra 2018 guión 06 guión 1 7 barra 1928 1 0 punto htmlf o pied en vez menor que iframe id igual a jvvp frame width igual a 100% height igual a 360 src igual a https 2 puntos barra barra www.cooperativa.cl barra noticias barra js guión local barra jobs player 7 barra 7.8 8.2 barra en vez barra signo de cierre de interrogación src igual multimedia barra baja video 1 2018 06 1 7 1928 1 0 punto mp4. Puedo aseguró que Chile tiene una política que siempre actúa apegada al derecho internacional.